muy buenas chicos y como estáis bienvenidos estamos en otro vídeo más disculpa y como veis ahí pues ya tengo mi mega hecho mi super mega hoovers y tengo otro diseño en mente y como veis arriba tengo 150 millones de los cuales ya he gastado 100 es decir 250 en varias cosas que voy a enseñar además del gc ya me han dado así que podré continuar con la serie que tenía en mente vamos a quitar esto de aquí que me ha dado bastantes fallos y el único pega de este mega sería que es un poquito lento pero bueno si eres una buena bestia por qué no esperar a que te esperan llegar no vale vamos a poner estos tiros ya puede poner me caguen vale vamos a poner este esto sí sí no no es así nada se puede igualar vamos a poner una cosa un par de tiros oa chicos nada más de deciros es que un momento perdonad pero tengo muchísima tos estoy bastante activado con la gripe pero no voy a estar más inactivo aunque no me gusta estar más inactivo en el canal así que bueno lo primero voy a poner esto aquí eh pediros eh bueno que tardaré un poquito de hacer todos vuestros vehículos que lo habéis ido dejando pero es que tenéis que pensar alguna cosita y es espero que razonáis un poco y es no voy a poder hacer todos los vehículos ya por ningún tiempo y bueno lo voy a intentar hacer lo más rápido posible pero he editado unos días porque tengo bastante que se vaya acumulando así que el que viene ahora va a ser un tier 6 un plasma helicóptero que ya tengo el diseño en mente y espero que os guste eso será para el siguiente vídeo perdonad bueno vamos a empezar con todas las cositas que he vivido aquí como veis es enorme bueno empezamos con escarner va a seguir ahí en el baraje bueno la banderita española bueno empezamos con el T5 sabre vehículo premium de la tienda muy recomendable muy guapo en esa cueza y es muy ágil es más ágil incluso que el gobierno del diseño de la verdad lo recomiendo al 100% compradelo si os gusta compradelo si os gusta compradelo si os gusta compradelo si os gusta es un vehículo muy guapo luego la fly machine es un invento nada yo tengo que hacer una cosa rara y no me salio así que siguiente robo 8 es un traija para ir a saco y es bastante duro aguanta bastante y es un buen bomber este es un diseño para un vídeo así que el sustentor que lo pidió ya lo esta bien este es el T10 Scarab es el T7 Scarab premium y bueno pues de hecho ha sido remodelarlo con un indice de F1 y un poquito de la CT10 por el simple sentido que no me entraba en las alas me faltaba un braille de CTU y tuve que recortar ahí me gusta el Reganer que es magnatado lo que veis de 110 es porque no me entraba en la CTU y es un vehículo muy recomendable muy bueno y que es otro vehículo para un vídeo de construcciones pero esta vez mío es un diseño mío no me va a pedir ningún sub y que estará en los siguientes vídeos y si no vamos para atrás lo último ya aquí tenemos al T10 Scarab Bomber el premio también muy recomendable y que bueno este es otro vehículo remodelado también diseño mío con retoques en las alas y bueno chicos esto es un poquito lo que me han dado y espero que os haya gustado el vídeo perdonad por estos días que estoy un poquito inactivo a lo mejor estoy un poquito más porque estoy bastante mal yo quería grabar esto al menos para decir ya tengo unas cosas así que vuestros episodios ya irán saliendo así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós